La estampida A las 9 A las 9 A las 9 Hola Ya estoy trabajando ya Ya estoy trabajando ya Ya estoy trabajando ya ¿Qué tal? Llegaste en el momento importante La estampida Claro, claro Hola ¿Qué tal mi niña? Muy bien Puntuales a las 9 Ya está la foto Puntuales como siempre ¿Qué pasa campeón? ¿Qué pasa niñas? Apuntado un año más por aquí Hola ¿Qué tal? Sí, sí, fotos Claro, del año pasado ¿Qué haces tú aquí muchacho? Yo siempre, yo estoy en un clásico Hola Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien que te hayas apuntado Jajaja 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 Sí, sí, venga, venga ¡Mira, vengan! ¡Venga va! ¡Beludo! ¡Venga va, vamos! Oye, ¿cuál toque? ¡Gracias! 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 ¡ie cinta para decreases! ¡Gracias! ¡Hay que venir sobrado, hay que venir sobrado! ¡ucks Masa perole que me he sobrado venir! ¡Hay que venir sobrado! este año está un poco lento eso es arriba en casa Hilario espero que la tenga espero que tenga Hilario la guitarra ¿qué pasa? vamos, vamos, vamos pero tiene que cambiar ese repertorio el repertorio es igual que la marcha la marcha nunca se cambia que das felicidad que das felicidad venga, venga, ahí la están pagando esos kilos de más ahí están pagando esos kilos de más de las navidades ahí están pagando vamos, vamos, vamos venga ahí, ahí, ahí yo cuando sea ganadito al documental los clavos por el documental claro, claro, estoy trabajando aquí me manda YouTube aquí trabajar claro, claro me paga un polo así vamos, vamos cada vez la hacen más chica con eso ya no tiene mérito antes cuando ibas con la cámara de 5 bueno, hay una que es desde el puerto de la cruz hasta Mesas del Mar bueno, pues, un trocito un trocito, pero tampoco parece peor de lo que es tranquila está guapo verdad, que bonito es la playita lista pues se ha venido ella de la punta con la canoa sacar la armónica, pero creo que no mejor sacar la trompeta vamos, vamos vamos, que no se noten que esos kilos pesa de más de las navidades el peor sitio el peor sitio ese es el peor sitio vamos, vamos ahí la están pagando ahí la están pagando ahí la están pagando esos kilos de más sufra los clientes me piden sufrimiento agonía ahí esos sudores esa gota esa cara de sufrimiento se noten los jadeos ahí, venga, no disimulen sigarrito 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 vamos, vamos ahí están pagando esos kilos de más de las navidades si si es que hasta toxina que sabes que turrón mojo trocha todo quedarían te olvido siempre pero no se que es peor jajajajaja en su vida que horror esto es un amigo lo demás La cara de sufrimiento Sojadeo Un provecho, buen provecho ¿Qué hay, garbanzitas ahí? Aquí está todo cortadito Resérvense para luego que después La cara de sufrimiento